Listo, Diana, gracias. Qué pena, muchachos. Nos habíamos quedado sin la primera parte en la grabación. Bueno, entonces, en los peligros, entonces, de tipo físico vamos a tener que el ruido se va a clasificar en ruido continuo, intermitente o de impacto. Entonces, ¿cómo diferencio los tres? La diferenciación del tipo de ruido está asociada con la duración del sonido. Entonces, siempre cuando ustedes vayan a hablar de cómo subdivido ese ruido, tengo que analizar ese ruido, ese sonido que me está generando esa molestia, cómo se comporta en el tiempo. Es decir, si ese sonido permanece en el tiempo, fluctúa en el tiempo, ¿cierto? O es de golpe. Esas son básicamente las tres grandes diferencias en los tipos de ruido. Entonces, un ruido o un sonido que no fluctúa en el tiempo, se considera un sonido continuo. Es decir, cuando usted dice, siempre está presente, es decir, yo siempre escucho el sonido. Obviamente, en algunos momentos con mayor o menor intensidad, pero siempre hay sonido. Entonces, en ese caso, usted va a decir que ese sonido es un sonido de tipo continuo. Es decir, usted puede garantizar que de manera ininterrumpida existen niveles de presión sonora en ese ambiente de trabajo. Eso es un ruido de tipo continuo. Usted va a decir que ese sonido es de tipo intermitente cuando existe algún tipo de variación, por eso es intermitencia. Existe como un vacío, ¿listo? Entre la continuidad y la generación normalmente de un pico sonoro. Entonces, esa intermitencia normalmente lo que genera es que hay una variación o una fluctuación que genera algún tipo de pico o de subida en el nivel de presión sonora. Entonces, normalmente, usted, por ejemplo, si usted pone a trajar un compresor, ¿listo? Entonces, usted pone acá a traer el compresor y el compresor empieza a cargar. Uuuu, ¿listo? Uuuu, el compresor cuando llega a su nivel de presión de operación, el compresor libera presión, ¿listo? Entonces, ese nivel de presión sonora que aparentemente era continuo, se cae, ¿listo? Entonces, ese pico que se genera, ese pico le va a generar una intermitencia. Lo que pasa es que esa intermitencia es muy larga, ¿listo? Entonces, como para que vean la diferencia entre un ruido intermitente y un ruido de impacto. Entonces, ese compresor que está trabajando, y para descargar, cuando llega al punto de operación de presión, ¿qué? Libera presión de hacer. Entonces, esa variación, esa fluctuación, se va a asociar a que ese nivel de presión sonora es un nivel de presión sonora de tipo intermitente. Y un ruido es de impacto cuando es de golpe. Entonces, siempre que ese ruido sea de golpeteo, que ese golpeteo es lo que caracteriza el nivel de presión sonora, eso es un ruido de impacto. Entonces, siempre piensa en una troqueladora. Cuando yo tengo una troqueladora, eso es un ruido de impacto. ¿Por qué? Porque la característica del sonido es de golpe. Entonces, esa es, digamos, como la forma más fácil de entenderlo. Obviamente, eso se analiza técnicamente de cómo se comporta el ruido en el tiempo, los picos que se generan y la duración de esos picos. Entonces, digamos que técnicamente yo puedo evaluar un comportamiento de una onda sonora y ese comportamiento, dependiendo de las fluctuaciones y de la duración de esas fluctuaciones, me va a permitir categorizarlo de una u otra manera. Pero, básicamente, esta es como la gran clasificación. En las vibraciones, las vibraciones se clasifican en dos, vibraciones mano-brazo o vibraciones cuerpo-entero. Y, básicamente, están asociadas por la forma en cómo entra la vibración al cuerpo del trabajador. Si la vibración no entra al cuerpo del trabajador, no me interesa. Significa que, si usted está sentado en su oficina y en su oficina cada que pasa un camión vibra el vidrio, pues, muy maluco que cada que pasa el camión vibra el vidrio, pero a mí eso, ocasionalmente, no me está afectando. ¿Cuándo me afecta? Cuando yo manipulo una herramienta, por ejemplo, un taladro. ¿Qué es el taladro? Yo lo tengo que manipular con la mano y esa vibración que está generando el taladro ingresa a mi cuerpo, ¿por dónde? Por las manos. Entonces, las vibraciones segmentarias que ingresan por las manos se consideran vibraciones mano-brazo. Y las vibraciones que ingresan por los pies, la cadera o la espalda se consideran vibraciones cuerpo-entero. Típico de trabajadores que laboran sobre máquinas que vibran, por ejemplo, un operador de montacarga, se expone una vibración cuerpo-entero que ingresa normalmente, ¿por dónde? Por la cadera. Porque él está sentado sobre el sillón y esa vibración cuerpo-entero va a estar ingresando entonces por la cadera porque él está sobre un equipo que vibra. Normalmente ocurren cuando yo estoy sobre una superficie, un elemento, una máquina que vibra y esa vibración se traduce al cuerpo. Y puede ingresar, repito, por los pies, por la cadera o por la espalda. ¿Cómo así que por la espalda? Por ejemplo, un operador de una volqueta. El operador de una volqueta, normalmente el asiento tiene espaldar. Entonces, normalmente la vibración se transmite tanto por el asiento, por la cadera, como por la espalda, aunque mayoritariamente el aporte de vibración va a ser por la cadera, también logra ingresarle parte de vibración por la espalda. Entonces, en este caso se consideran vibraciones de tipo cuerpo-entero. Pueden ocurrir las dos. Por ejemplo, un mensajero que maneja moto le ingresa vibración tanto por las manos cuando está operando el manubrio y le va a ingresar por el sillín mientras se va desplazando en la moto. Entonces, en este caso hay una vibración mano-brazo y cuerpo-entero. Entonces, básicamente es asociado con el tipo de vibración por donde entra el cuerpo. Las radiaciones, para clasificarlas entre ionizantes y no ionizantes, la diferencia la va a dar el rango de frecuencia en la que la vibración es generada en el espectro electromagnético. Entonces, básicamente necesita uno entender cómo se comporta el espectro electromagnético y esa onda que se está generando, en qué intensidad se está generando. Dependiendo entonces de esa intensidad, va a depender la clasificación de esa radiación. ¿Cómo así propio? Resulta que se consideran radiaciones no ionizantes aquellas que tienen menos cantidad de energía. Es decir, en el espectro electromagnético, la longitud de onda de esas radiaciones, porque las radiaciones son ondas, son las de menor longitud de onda. Entonces, esas que tienen menos longitud de onda son las que se consideran radiaciones no ionizantes. Y ahí en esas radiaciones no ionizantes es donde están la radiación UV, la visible, la encla roja, la microondas, la radiofrecuencia, los campos electromagnéticos. Entonces, ahí estamos en el espectro de frecuencia sobre la más baja longitud de onda. Y cuando estamos en altas longitudes de onda, es decir, hacia el otro lado del espectro donde hay más cantidad de energía, o sea, hacia el lado del hecho del espectro electromagnético, voy a tener entonces, en términos de longitud de onda, voy a tener las radiaciones ionizantes que van a estar, entonces, la radiación X, gamma, alfa, beta, los neutrones. Entonces, en términos del espectro medido, en términos de la longitud de la onda que se genera, entonces, aquellas longitudes de onda de menor intensidad van a ser entonces las radiaciones no ionizantes y aquellas de mayor intensidad de energía van a ser las radiaciones ionizantes. En términos de exposición ocupacional, las más delicadas son las radiaciones ionizantes. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de energía, es decir, que tienen mayor capacidad de penetración en los órganos y esas son, digamos, las que desde la perspectiva ocupacional interesan. No significa que las no ionizantes no sean importantes, sino que, en términos de efectos, es mucho menor el efecto de ese tipo de radiaciones. ¿Alguien me iba a hacer alguna preguntita? Ahí. Recuerden ahí, básicamente, la diferencia la da en qué parte del espectro electromagnético estamos. ¿Listo? Entonces, donde hay menos energía en el espectro electromagnético es donde la longitud de onda es más grande. ¿Listo? Entonces, donde las longitudes de onda son más grandes, ahí van a estar las radiaciones no ionizantes. Y donde hay más energía en el espectro electromagnético, que es hacia la derecha, donde las longitudes de onda son más corticas, en ese caso, entonces, van a estar las radiaciones ionizantes, que son las que mayor cantidad de energía emiten. Básicamente, es saberse ubicar en el espectro electromagnético. En términos de las temperaturas, entonces, en las temperaturas hablamos de que se consideran temperaturas extremas cuando tengo exposición a calor o cuando tengo exposición a frío. Y como en el intermedio, entre que hay calor o frío, eso se llama disconfort térmico. Y también se puede evaluar. Entonces, a veces, sobre todo en espacios cerrados, donde las condiciones de ventilación están dadas, por ejemplo, por ahí desacondicionados, ocurre mucho el tema de disconfort térmico. Ni siquiera se puede hablar de calor o frío, porque digamos que para algunos el ambiente es caliente, para otros el ambiente es excesivamente frío. Entonces, simplemente lo que hay es una diferencia en percepción de temperatura, y ahí lo que se genera es un disconfort térmico, pero también se evalúa. Entonces, entre el intermedio, de saber si, digamos que cuando yo les hablo de una cava, ahí no hay discusión. Eso está por debajo, ¿cierto? De bajo la temperatura ambiente, y ahí hay frío. Eso es indiscutible. Y cuando yo les hablo de trabajar, por ejemplo, en una siderúrgica, al lado de un horno de fundición, eso es indiscutible, que ahí hay calor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la condición ambiental es innegable, es indiscutible. Pero en ambientes controlados, lo que les digo, por ejemplo, en ambientes con aires acondicionados, la percepción de temperatura es muy variable. Los hombres son muy calientes en términos de temperatura corporal, entonces difícilmente a un hombre le da frío. Entonces, para ellos el aire debería estar más bajito, mientras que las mujeres tienden a ser más friolentas, por ende ellas quieren que el aire esté más alto. Entonces, ahí lo que se genera es una condición de disconfort para quienes esa condición de temperatura controlada no les genera grado. Entonces, también se puede evaluar ese punto intermedio. Y en términos de iluminación, hablamos de que la iluminación puede ser deficiente o en exceso. Entonces, deficiente cuando es oscuro, y en exceso cuando hay deslumbramiento, demasiada luz, demasiada energía. Y básicamente se vuelve crítico cuando la tarea implica esfuerzo visual. Entonces, cuando mi tarea, por ejemplo, yo le digo a un cotero, ¿cierto? Un cotero, pues, para él es indiferente, porque pues para él el bulto no se le pierde, el bulto es demasiado grande, su nivel de exigencia visual es relativamente bajo. Entonces, para él el tema de la condición de iluminación realmente no es muy significativo. Pero si yo le estoy hablando a usted, por ejemplo, de un inspector, por ejemplo, en una línea de producción, una inspección visual en línea de producción, esa persona que está haciendo inspección visual en línea de producción para saber si el producto va correcto, incorrecto, correcto, incorrecto, esa persona necesita un nivel de intensidad lúmica mucho más detallado porque su esfuerzo visual es mucho mayor. Lo mismo que el que está trabajando en el computador. Entonces, ese tipo de desgaste visual entra a ser determinante cuando yo voy y evalúo las condiciones de iluminación. Entonces, puede ser o deficiente o en exceso. Esa es como básicamente la clasificación general de los peligros físicos. No sé si alguien tenga alguna duda con relación a la clasificación de peligros. Bueno, entonces, ¿vale? ¿Tú está muy bien? Bueno, entonces, siguiendo como en el derrotero que tenía por mostrarles, tenemos que entonces, con relación a las generalidades, si bien es cierto, no las voy a detallar, pues no se las voy a detallar cada una. Veamos que aquí, esto recuerden que yo les comparto la presentación en la carpeta del Drive, no hay ningún problema, la compartimos para que ustedes la tengan. Sí es muy importante que cuando ustedes vayan a estudiar o a entender cada uno de estos peligros, para ustedes sean claros esos conceptos asociados con cada uno de esos tipos de peligros. ¿Por qué eso es lo que le va a permitir a uno entender la información cuando uno, por ejemplo, lee un informe de una medición? Entonces, para ustedes tienen que ser transparentes esos conceptos, es decir, hay que tenerlos muy claros para uno poder entender un poco más cuando uno está hablando de ruido, de vibración, de una temperatura extrema, de una condición de iluminación o de una radiación. Entonces, acá tienen como el pastelito de qué conceptos son importantísimos que para ustedes sean claros. Entonces, cuando hablamos de ruido, es muy importante que ustedes sepan diferenciar cuando me están hablando de potencia acústica, de intensidad acústica o de presión sonora, que son cantidades acústicas que son diferentes a cuando a mí me hablan de un nivel de sonido y que ese nivel de sonido es el que me va a permitir expresar, por ejemplo, un nivel de presión sonora, yo también podría tener niveles de potencia sonora e incluso niveles de intensidad sonora. Y que de esos niveles de sonido es que sale la escala con la cual se mide el ruido, que son los decibeles. Entonces, es súper importante que tengan claro de dónde salen esos decibeles, que básicamente es una escala de medición de niveles en las que se coloca una unidad base, sobre una unidad de referencia y eso, cuando se maneja de manera logarítmica, me da un nivel. Y de ahí surge el concepto de niveles de presión sonora. Y eso, ¿por qué es importante? Porque es que resulta que el límite de exposición está establecido en función de niveles de presión sonora. Pero, ¿de dónde salen los niveles de presión sonora? Los niveles de presión sonora salen normalmente de una fuente sonora que tiene unas características de potencia, intensidad y presión sonora. Como para que ustedes se hagan una idea, cuando usted va a la tienda, pues al almacén, y usted va a comprar un equipo de sonido, o va a comprar un bafle de esos que ahora se usan, cuando usted va a comprar un bafle de esos, entonces, normalmente lo que uno compra son vatios de sonido. Entonces usted compra, ah no, que véndame un equipo que tenga 1500 vatios de sonido, el super bafle. ¿Listo? Le resulta que usted lo compró allá y le dijeron, sí, esos son 1500 vatios de sonido, y usted lo prendió y eso allá le sonó durísimo. Es decir, que en términos de intensidad, para usted eso le sonaba muy duro, esos 1500 vatios de sonido. Pero resulta que usted se lo llevó y usted lo compró, porque en la finca, usted va a hacer una fiesta, y la finca es al aire libre. Y cuando usted llega con el mismo baflecito, que allá esos 1500 vatios le sonaban muy bien, porque es un espacio cerrado, cuando usted lo lleva a campo abierto, esos 1500 vatios se perdieron. Entonces, cuando usted compra, en términos, por ejemplo, de sonido, usted compra una intensidad, pero el comportamiento del sonido en el espacio se mide en términos de nivel de presión. Entonces, por eso es que hay que entender que un vatio se puede convertir a un nivel de presión. Entonces, siempre cuando estamos hablando de sonido, es muy importante que diferenciemos esas tres cantidades acústicas, potencia, intensidad y presión, y saber que el sonido en el espacio, el que es audible para las personas, se evalúa en términos de nivel de presión sonora, porque es lo que realmente me está caracterizando, cómo se comporta esa cantidad acústica en un espacio abierto o cerrado, con o sin absorción, con incidentes de otras fuentes, etc. Entonces, la unidad que se utiliza son los niveles de presión sonora, que de ahí es de donde surgen los decibeles, que los decibeles, digamos que son la escala con la cual yo hago las mediciones de ruido. ¿Qué también es importante que revisen y comprendan cuando estemos hablando de ruido? Es muy importante entender que el sonido es una onda, y que al ser una onda se comporta en el espectro de frecuencias. Por lo tanto, yo el sonido lo tengo que evaluar espectralmente, hacer un análisis espectral. Y que ese análisis lo puedo hacer en octavas o en bandas de tercia. Entonces, eso es lo que se llama análisis de bandas de octavas o análisis de bandas de tercia de octava. ¿Y por qué eso es importante? Porque es que, digamos que dependiendo del tipo de sonido, mi sonido va a tener composiciones en altas o en bajas frecuencias. Y, por ejemplo, cuando yo evalúo la capacidad auditiva de un trabajador, al evaluar la capacidad auditiva de un trabajador, yo lo evalúo en el espectro de frecuencias. Es decir, un trabajador que se está quedando sordo, empieza a perder su capacidad auditiva, es en las frecuencias de 2.000, 4.000 y 8.000 Hz. Por ende, yo tengo que saber si mi fuente generadora de sonido tiene composición espectral alta en esas frecuencias, para establecer la relación, si efectivamente la pérdida auditiva está asociada con la composición de ese sonido, que está alterando una capacidad auditiva específica. Entonces, el sonido se descompone entre una onda, el sonido se puede descomponer en el espectro de frecuencias, y esa descomposición se puede hacer en octavas o en bandas de tercias de octavas. Y adicionalmente, el sonido, es decir, los decibeles en términos de niveles de presión sonora, tiene apellido. Es decir, yo puedo hablar de escala de ponderación A, B, C o D, en evaluaciones de sonido. Entonces, el sonido, ese nivel de presión sonora, yo lo puedo medir en escalas de ponderación, y las escalas de ponderación pueden ser A, C, A, B, C, D, Z, que son decibeles lineales. Entonces, yo necesito saber eso que me están reportando, o eso que me están midiendo, en qué escala de medición me lo reportaron. ¿Me lo reportaron en una escala de ponderación lineal, o Z, o me lo reportaron en una escala de ponderación A? ¿Y eso por qué es diferente? Porque resulta que los decibeles, por ejemplo, lineales o sin corrección, son los que genera directamente la fuente, mientras que los decibeles A son los que el oído humano está realmente escuchando, la forma en cómo el oído humano está realmente percibiendo ese nivel de presión sonora. Y si ustedes, por ejemplo, miran los límites de exposición, los límites de exposición están expresados en decibeles A. Entonces, yo necesito garantizar que la medición haya sido realizada en decibeles A, de forma que yo pueda comparar ambos valores. Y se puede convertir en tres escalas, no hay ningún problema. Eso en cuanto a ruido. Entonces, ahí les dejo como el pastelito de que hay que estudiar y que hay que tener muy claro cuando uno está estudiando en temas de ruido. En temas de vibraciones, hay que estudiar el concepto de resonancia y el concepto de resonancia hay que estudiarlo desde el enfoque. Hay muchos ejemplos de la aplicación del concepto de resonancia, pero básicamente ese concepto de resonancia torna importancia porque resulta que es que el cuerpo tiene unas frecuencias de resonancia naturales. Y esas frecuencias de resonancia naturales son las que hacen que, por ejemplo, cuando usted se monta en un bus que tiene unas vibraciones que hacen resonancia en ciertas frecuencias, usted se maree o no. Y eso está directamente afectado porque la frecuencia de resonancia de su sistema digestivo es, digamos, la frecuencia de resonancia de su sistema digestivo es similar a la frecuencia de resonancia del motor del bus en el que usted va. Entonces, esas frecuencias de resonancia iguales hacen que su sistema digestivo vibre, es decir, auxile a esa frecuencia de resonancia. Y por eso es que usted se marea y no, por ejemplo, le da un ataque cardíaco. ¿Por qué? Porque la frecuencia de resonancia del sistema cardíaco es diferente a la frecuencia de resonancia del sistema digestivo. Y así sucesivamente. ¿Viste? Entonces, ¿por qué cuando un trabajador... Entonces, esas frecuencias de resonancia son muy relevantes porque cuando un trabajador se expone a una vibración, yo necesito saber efectivamente esa vibración, esas tres características que me están dando ahí. ¿En qué frecuencia se generan? Porque las frecuencias son las que se asocian con la resonancia, la magnitud, es decir, la intensidad de la vibración en sí y la dirección de esa vibración porque el cuerpo se descompone en unos ejes. Entonces, cuando yo estoy analizando la vibración, yo necesito saber esa vibración en qué frecuencia se está generando porque la frecuencia me va a mí a determinar si me altera el sistema digestivo, si me altera el sistema cardíaco, si lo que me altera es el sistema muscular o los... o el sistema óseo, si me afecta, por ejemplo, el sistema vascular periférico, qué de mi organismo es lo que me va a afectar esa vibración a la que me estoy exponiendo y eso lo da el valor de la frecuencia, ¿cierto? Para que entiendan. Y esa frecuencia es la que se asocia con la resonancia, lo que yo les coloco ahorita al ejemplo, cuando un vidrio vibra, ¿cierto? Cuando pasa un carro, no es porque el carro pasó muy duro y movió el piso y generó el movimiento del vidrio, es porque la frecuencia de resonancia del motor del camión o del carro que está pasando es la misma frecuencia de resonancia que la que tiene el vidrio. Entonces, como tienen la misma frecuencia de resonancia, la onda que se está emitiendo tiene respuesta en el otro resonador. Entonces, por eso es que se genera la vibración y por eso es que el vidrio se mueve, no porque el camión pasó muy duro, ¿cierto? Que uno cree, ay, no, tan duro que pasó, no. Entonces, porque no se está transmitiendo así, se está transmitiendo es por vía aérea. Entonces, la resonancia en vibraciones, muy importante entenderla y entonces, siempre cuando yo analizo las vibraciones, tengo que entender que las vibraciones tienen frecuencia, tienen magnitud, es decir, cantidad y tienen dirección. Y en ese tema de magnitud, las vibraciones se miden en términos de aceleración, por eso es que se miden en metros sobre segundos, esa es la unidad de medida de las vibraciones. Y esa magnitud y la dirección son las que me van a determinar entonces qué me afecta. Desde ahí que, por ejemplo, una persona que opera, por ejemplo, un martillo percutor, un martillo neumático, esa persona, por la frecuencia, la magnitud y la dirección de la vibración, muy probablemente su potencial de afectación va a ser a nivel de columna vertebral. Diferente a un operador, por ejemplo, de un taladro, que simplemente va a tener la afectación a nivel de manos. Entonces, eso genera, digamos, el entendimiento de muchos de los, de muchos de los, de las consecuencias asociadas con esa vibración y por eso entonces es importante entender el tema de frecuencia, magnitud, y lo de la dirección les decía, porque que el cuerpo, digamos que como nosotros somos tridimensionales, o sea, estamos compuestos en 3D, nuestro cuerpo en termos de vibración yo debo de analizarlo de arriba a abajo, de hombro a hombro y de atrás a adelante. Entonces, cuando analizo la vibración, la vibración se compone XYZ, que son, digamos, las direcciones que uno analiza en vibraciones y esa composición me va a dar mayoritariamente como es, digamos, la distribución en el cuerpo, si se está generando una distribución en vertical, en horizontal o adelante y atrás. Entonces, es importante entender esos 3 conceptos en temas de vibraciones. En temperatura, en temperaturas extremas, digamos que hay que analizar siempre el ambiente térmico y yo creo que por allá lo debieron haber visto en algún momento, el ambiente térmico involucra 3 tipos de variables. Entonces, involucra las variables físicas y químicas, las variables fisiológicas y las variables ambientales. Entonces, ¿cómo así? Te recuerden que cuando estamos hablando de temperaturas extremas, para yo determinar efectivamente si hay una exposición a calor o si hay una exposición a frío, no me puedo quedar simplemente con medir con un termómetro y decir si la temperatura ambiente es de 38 grados centígrados, no me sirve solamente eso. Tengo que analizar un grupo de variables que incluyen las variables físicas, las variables químicas, fisiológicas y ambientales. Debo hacer un análisis global cuando estoy analizando en temas de temperatura. Y recuerden entonces que en ese análisis de temperatura es necesario entonces considerar que en las variables por ejemplo físicas y químicas hay que hablar de las temperaturas de bulbo seco, temperaturas de bulbo húmedo, temperaturas de globo, la temperatura radiante media, hay que medir humedad relativa, hay que medir velocidad de aire y hay que hablar de la presión de vapor. Todas esas condiciones físicas y químicas del ambiente de trabajo hay que medirlas para poder evaluar la exposición a esa temperatura extrema. Adicionalmente hay que evaluar unas características fisiológicas de los trabajadores que se exponen a esa condición de temperatura que están asociadas con la frecuencia cardíaca, con la temperatura corporal propia de cada persona y con las pérdidas de peso por sudoración porque se convierte en una característica crítica en el momento de uno ir a evaluar esa exposición a esa temperatura extrema. Imagínese usted un trabajador de bajo peso por ejemplo un fumigador que es un trabajador que sea ya la condición físico-química de la exposición ocupacional está dada y encima de todo de que la condición físico-química de exposición las temperaturas son altas hay una gran condición de humedad y de trabajadores por ejemplo de bajo peso con alta sudoración entonces el nivel de deshidratación de ese trabajador va a ser mucho más alto que otro que sea medio gordito listo y que su nivel de sudoración sea relativamente bajo entonces debo combinar esas características fisiológicas y obviamente las características ambientales que las dan el clima que es dado por agentes externos o los microclimas que son controlados yo digamos que en ocasiones puedo tener disposiciones a la interferie y en ese caso la condición ambiental me la está dando la condición atmosférica que tenga en el momento pero también puedo tener microclimas una cava es un microclima controlado yo ahí estoy determinando cuál es la temperatura ambiente de ese sitio de trabajo entonces debo también considerar esas variables ambientales asociadas con exposiciones a temperaturas entonces hay que revisar esos tres grupos de variables cuando estemos hablando de exposiciones a temperaturas extremas en iluminación importante entonces conocer el tema de flujos luminosos e iluminancia entonces el concepto de flujo luminoso como para que lo entiendan así a rapidez es la cantidad de luz que es capaz de generar una fuente la cantidad de intensidad de iluminación que es capaz de generar una fuente entonces usted tiene una bombilla ¿cierto? acuerde que normalmente entonces usted va y compra esa bombilla esa bombilla tiene watts de potencia entonces normalmente ese flujo luminoso es que tanta cantidad de luz es capaz de generarme una fuente luminosa el sol ¿cierto? tiene un flujo luminoso determinado pero realmente cuando yo voy a evaluar eso en espacios en espacios de trabajos yo lo que evalúo es la iluminancia que es lo que yo evalúo en luxes y es esa cantidad de luz que se está generando cómo se comporta en un espacio de trabajo y ese espacio de trabajo queda estandarizado en un metro cuadrado entonces ese concepto de iluminancia es el que se aplica y el que se mide o el que le permite a uno evaluar los luxes cuando uno mide cuando uno hace la medición de iluminación entonces es súper importante tener claro el concepto de flujo luminoso y de iluminancia y también muy importante entender el concepto de temperatura de color recuerden que en el espectro visible del ojo humano nuestro ojo es capaz de diferenciar pues un espectro de luz visible y la luz tiene comportamiento en ese espectro de luz entonces tengo que garantizar que ese comportamiento en el espectro de luz tenga concordancia con el objeto del trabajo que yo voy a hacer hay trabajos para los que es independiente si eso es cálido o frío en cambio hay otros aspectos de trabajo en los que la temperatura de color tiene una relevancia significativa y tenemos que garantizar ese tema de temperatura de color y está asociado básicamente con el espectro visible del ojo humano y también importantísimo aprender a reconocer las fuentes de iluminación natural y artificial básicamente las fuentes de iluminación natural ¿cierto? la luz solar y eso pues como lo puedo manejar en ambientes de trabajo mediante claraboyas mediante ventanas y las fuentes de luz artificial porque digamos que la mayoría de los ambientes trabajan con fuentes de luz artificial entonces aprender a diferenciar qué tipo de fuentes de iluminación artificial tenemos disponibles para utilizar y en el tema de radiaciones es importante entonces como son ondas volver a recordar el tema de frecuencia longitud de onda y energía básicamente aplicado al tema ya de ondas de radiación entender el espectro electromagnético lo que les hablaba ahorita entender el espectro electromagnético donde hay más o menos energía y como es la longitud de onda asociada con esa cantidad de energía entender para radiaciones ionizantes que digamos la crítica recuerden que de las dos de las ionizantes y las no ionizantes las que más energía tienen son las ionizantes por ende son las que ocupacionalmente más nos interesan y cuando tengo exposición a radiaciones de tipo ionizantes súper importante conocer de esa fuente de radiación cuáles son las características de radioactividad actividad y periodo que son propias de cada fuente de radiación y adicionalmente cómo estimar la dosis absorbida y la dosis equivalente para trabajadores que se exponen a radiaciones de tipo ionizante esos son sólo trabajadores expuestos a radiaciones de tipo de tipo ionizantes que son digamos focos muy específicos de de exposición y digamos que se entra pues a estudiar muy específicamente ese grupo entonces ahí tienen como el pastelito ¿cierto? de los conceptos así como que yo veo que sí o sí ustedes deben manejar para cada uno de los peligros para entender como la información que se va generando en la medida que uno va profundizando en el reconocimiento de cada uno de esos de esos peligros no sé si ahí tengan alguna dudita chicos recuerden que no nos da para entrar a estudiar cada uno ¿cierto? simplemente acá les estoy haciendo como el pastelito como para que ustedes sepan más o menos por dónde irse qué revisar qué volver a repasar qué tener en cuenta porque si no no nos daría nos quedaríamos ahí en el primero profecismo claro bueno entonces sigamos estos son conceptos básicos vamos ahora con los límites de exposición entonces acá tienen el pastelito así de resumen la verdad es que lo importante en los peligros de tipo físicos es que yo necesito saber el cuánto entonces ya les voy a mostrar lo de la medición pero para el tema de el cuánto súper importante tener contra qué compararme si no ni mida ¿listo? ustedes es decir si usted no sabe contra qué se va a comparar para qué va a gastar plática midiendo no es necesario no vaya a medir que ahí no hay que ahí no hay razón de ser es súper necesario tener claros cuáles son los límites de exposición dependiendo de cada uno entonces en ruido tenemos norma colombiana para ruido continuo y ruido de impulso entonces los límites de exposición para ruido continuo están establecidos en la resolución 1792 de 1990 acá quiero hacerles una aclaración recuerden que no recuerden no porque eso no lo no sé si lo saben resulta que en Colombia existen unas guías de atención integral que se llaman las GATIS o las GATIS que ya las actualizaron les cambiaron el nombre que son guías de atención integral basadas en evidencia para exposición a factores ocupacionales que generan alta enfermedad laboral en el país resulta que dentro de esas GATIS que hay hay una GATIS para ruido es decir para hipoacusia neurosensorial inducida por ruido esa GATIS es obligatoria es decir toda empresa en la cual haya exposición a uno de esos agentes generadores de enfermedad laboral que tenga GATIS es obligatorio que la empresa implemente las medidas definidas en la GATIS y acá hago la aclaración porque resulta que hay una norma que es la 1792 del 90 que establece los límites de exposición para para ruido continuo y es la que dice que cuando yo trabajo ocho horas al día la exposición ocupacional es de 85 decibeles a ese es el límite de exposición para ruido resulta que en esa norma en la 1792 el estándar está construido con una tasa de intercambio de 5 decibeles significa que si yo me expongo durante cuatro horas como la tasa de intercambio de 5 decibeles si para ocho son 85 entonces para cuatro horas podrían ser entonces 90 decibeles o al revés si yo me voy a exponer a 80 decibeles entonces podría exponerme durante 12 horas entonces la tasa de intercambio está construida con una tasa de 5 pero la GATIS que aplica para ruido tiene una tasa de intercambio de 3 decibeles que es el estándar que proponen ARIOS y es mucho más restrictivo porque aunque está el mismo 85 para ocho horas cuando yo ya voy a hablar de exposiciones durante para exposiciones mayores es decir durante cuatro horas entonces ya no me voy a poder exponer a los 90 decibeles sino que como la tasa está construida con 3 ya el límite van a ser 88 y ojo que está declarado en la GATIS y es obligatorio entonces en procesos de calificación de enfermedad laboral la norma se pega de la aplicación de la GATIS y la GATIS es más restrictiva que la misma norma pero sin embargo ahí tienen los dos estándares el estándar de ruido de la 1792 y el de la NIOS que establece el estándar para 3 decibeles y hace el comparativo si ustedes van y miran la norma les da ahí para ocho horas cuánto para cuatro horas cuánto para dos para media hora pero ahí está el establecido y si la exposición es a ruido de tipo de impulso entonces ya no utilizamos el estándar de ruido continuo sino que utilizamos el de ruido de impulso y en este caso el límite de exposición lo da la resolución 8321 que está en función de los números de impulso que se generan durante la jornada laboral entonces ahí tenemos norma nacional para vibraciones no hay norma para vibraciones no hay norma nacional sin embargo hay que aplicar estándar de evaluación porque también hay GATIS específica para exposición a vibraciones entonces hay que utilizar estándares internacionales internacionales de comparación porque en Colombia se reconoce la enfermedad laboral generada por vibraciones pero como tal no tenemos ninguna norma que nos diga cuáles son los límites de exposición entonces siempre que hay un proceso de calificación de enfermedad laboral por vibración hay que hacer remisión a estándar internacional y cuáles son los dos estándares internacionales que tenemos para exposición a vibraciones tenemos el estándar de la ACGIH que establece los límites de exposición y los niveles de acción tanto para vibraciones cuerpo enteras como para vibraciones mano brazo ahí hay unos estándares los de ACGIH y en la directiva del 2022 del 40 2022 44 cede de la comunidad europea en esa directiva están establecidos los límites de exposición a vibraciones que aplican para la comunidad europea entonces siempre se utilizan esos dos estándares para comparar son diferentes para mano brazo son diferentes para cuerpo entero creo que son similares entonces se utilizan son esos dos estándares internacionales para exposición a vibración en temperaturas extremas tampoco hay norma nacional es decir no hay límite de exposición en Colombia pero hay referencia internacional entonces tenemos de la ACGIH también ah bueno que pena no les dije la ACGIH es la conferencia americana de higiene industrial de los Estados Unidos en Colombia se utiliza mucho para este tipo de peligros para los peligros químicos para los peligros físicos se utiliza mucho el estándar los estándares de ACGIH para los ergonómicos también y la ACGIH entonces hagan de cuenta que es como un ministerio acá en Colombia pero es una organización allá en Estados Unidos y es la organización que establece cada año cuáles son los límites de exposición y tiene un manual que se llaman los TLBs and Bays y en ese manual anualmente publican cuáles son los límites de exposición para diferentes peligros son obligatorios en Estados Unidos y nosotros los utilizamos como referencia para la mayoría de los peligros que aquí no tienen norma propia ahí les hago el paréntesis que se me había olvidado explicarles lo de la ACGIH de la ACGIH para temperaturas también tiene estándar tiene el índice WVGT que es para calor y el índice de temperatura efectiva ambos se utilizan para exposiciones a temperaturas por calor y tiene el índice WTC para exposiciones a bajas temperaturas por frío esos tres indicadores son de la ACGIH para iluminación tenemos norma propia se llama el RETILAB que es el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público en ese RETILAB están declarados cuáles son los niveles de iluminación mínimos medios y máximos recomendados según la actividad que se vaya a realizar entonces está súper claro en ese RETILAB está súper claro cuáles son los valores de iluminación medidos en luxes para cada una de las actividades ocupaciones que se vayan a desarrollar en el pues en en diferentes espacios de trabajo y para radiaciones entonces para radiaciones ionizantes según el tipo de exposición están los límites de exposición de la ACGIH que aplican sólo para radiaciones ionizantes y para radiaciones no ionizantes pues no hay límites de exposición y por ende si no hay límites de exposición no se miden como les digo de las radiaciones solamente digamos muy estudiadas las ionizantes las no ionizantes pues los efectos no son tan tan graves y tienen digamos no tienen método de medición entonces no como no se miden no hay contra que comparar eso digamos que es como el pastelito de los de los límites de los límites de exposición entonces normas propias para o sea normas propias me refiero a legislación propia colombiana ruido e iluminación ahí tenemos súper claros en ambos la norma propia colombiana para los otros utilizamos los estándares de ACGIH vibraciones temperaturas y radiaciones ionizantes y adicionalmente en vibraciones podemos consultar los alineamientos de comunidad europea que también tienen límites de exposición para vibración mano brazo y cuerpo entero entonces aquí chicos súper importante uno tener claro el cuánto cuánto es lo máximo entonces nunca se les olvide si tengo que tener para cada uno de esos peligros necesito saber cuánto es lo máximo a lo que mis trabajadores se pueden exponer porque resulta que como esos son peligros higiénicos yo los tengo que medir y cuando yo los mido tengo que tener contra qué compararme y en ese contra qué compararme es donde establecemos esos límites de exposición entonces hay que tener muy claros cuáles son los límites que aplican para cada uno de esos peligros para que pueda tener una congruencia contra el dato que mide entonces yo digo mi límite es 100 me dio 100 ¿qué pasa? soy mucho o poquito pero si yo tengo que medir 100 y no tengo contra qué compararme pues entonces queda uno ahí sin saber ese 100 para qué le sirve entonces siempre en los peligros físicos súper importante tener cuánto es mucho entonces ya me dijeron qué ruido 85 decibeles para 8 horas eso es el límite no me puedes poner más de ahí me dio 90 hay riesgo me dio 80 no hay riesgo ¿cierto? ¿por qué? porque tengo claro cuánto es mucho entonces siempre en todos todos los peligros de tipo físicos hay que tener muy claro cuánto es el límite para poder determinar si eso que estoy midiendo es mucho o es poquito ahora ¿con qué medimos? pues dependiendo del peligro tenemos diferentes equipos para hacer las mediciones entonces para medir el ruido yo puedo utilizar un sonómetro o un dosímetro ambos equipos están avalados para hacer mediciones para evaluar exposiciones la diferencia es que los sonómetros se utilizan normalmente para mediciones de área o para puestos de trabajo que no tienen rotación no se mueven no se desplazan son puntos fijos porque como son equipos que se colocan sobre trípode yo no puedo estar detrás del trabajador con el trípode persiguiéndolo para poder medirle la exposición cuando yo necesito medir la exposición específica de un trabajador que se mueve que hace varias funciones que va bien y no sé qué en ese caso lo que utilizo es un dosímetro y eso es lo que se conocen como las dosimetrías pero yo puedo evaluar la exposición mediante sonometrías o mediante dosimetrías ambas son válidas pero depende mucho del oficio o la ocupación que tenga el trabajador en vibraciones utilizamos un equipo que se llama un acelerómetro entonces el cuerpo del equipo es exactamente el mismo si yo voy a medir vibración mano-brazo cuerpo entero que es el acelerómetro en sí y ese acelerómetro lo que se hace es que se le adaptan unos sensores dependiendo de si voy a medir una vibración mano-brazo o una vibración cuerpo entero entonces las vibraciones cuerpo entero los sensores son unos platos unos discos que se colocan en espalda, cadera o pies y mientras que los sensores en mano-brazo suelen ser unos daditos ¿cierto? o unos anillitos que se colocan en el punto de ingreso de la vibración por la mano entonces esos sensores digamos que dependen de lo que cambia es el sensor pero el equipo en sí o sea el aparato el acelerómetro es el mismo para ambos super importante se miden en paralelo es decir si yo voy a medir mano-brazo tengo que medir las dos manos al mismo tiempo así solamente haya una mano dominante y otra que no siempre normalmente tienen doble entrada el sensor el acelerómetro entonces normalmente debo medir en simultáneo ambos ambas manos o por ejemplo cadera y espalda siempre debo hacer como las mediciones en simultáneo para garantizar que estoy midiendo ambas digamos ambas vibraciones entonces el equipo es el mismo simplemente se cambian los sensores en temperatura las emisiones de temperatura son un poco más dispendiosas porque requieren normalmente tener dos equipos entonces normalmente ustedes van a tener un equipo que es el medidor de estrés térmico y ese medidor de estrés térmico va a traer los tres termómetros un termómetro para medir bulbo seco otro termómetro para medir bulbo húmedo y un termómetro para medir la temperatura del globo tienen esos tres esos tres termómetros y adicionalmente debo medir con un velómetro o un anemómetro debo medir la velocidad del viento y en algunos casos de una vez tomo la dirección del viento y normalmente esos esos velómetros o anemómetros hoy se manejan en estaciones meteorológicas que son portátiles y de una vez obtengo la medición de humedad relativa si no hago medición directa de humedad relativa en el sitio puedo utilizar una medición ambiental cercana por lo ideal es tener una vez ahí la medición de la humedad relativa eso es súper importante chicos porque digamos quienes digamos hacemos por ejemplo cambios de clima no es lo mismo que haga mucho calor no es lo mismo que hayan 28 grados centígrados en Medellín que la humedad relativa es baja aquí hayan 28 o 30 grados centígrados en Cartagena o en Santa Marta donde la humedad relativa es altísima entonces la percepción térmica cambia totalmente diferente por una variable no de temperatura sino de humedad relativa entonces ahí siempre en temperatura es un paquete ¿cierto? se mide un paquete completo no solamente se coloca al medidor de estrés sino que hay que medir velocidad y hay que medir humedad relativa y lo mismo por ejemplo lo de velocidad me gusta ponerlo es el ejemplo no es lo mismo que usted se en la playa en Cartagena ¿listo? a que usted se en la playa en la Guajira ¿cierto? en el cabo de la vela porque la velocidad de viento va a generar una sensación térmica diferente a la que genera en el uno o en el otro básicamente porque en el uno hay demasiado viento en el otro no veinte a nada entonces eso les va a generar una condición de temperatura diferente Diana cuéntame ¿profe qué es la humedad relativa? es la cantidad de agua que hay presente en el ambiente pero eso es que cuando tú estás por ejemplo en Cartagena tú te sientes o en pues al lado del mar tú te sientes pegotudo a toda hora y es porque la cantidad de agua que hay en el aire es muy alta entonces eso se mide en términos de porcentaje donde el cero por ciento es que hay ausencia total de agua en el aire y el cien por ciento es que hay saturación de vapor de agua completamente en el aire entonces por ejemplo cuando está lloviendo la humedad relativa es casi que al cien porque en el aire la condición de humedad cantidad de agua en el aire es altísima de ahí a que haya más o menos agua en el aire eso está asociado con la condición de humedad relativa gracias profe con gusto y en iluminación utilizamos entonces un luxómetro un fotómetro que son unos equipos que son como unas celdas y pues esa celda básicamente se coloca sobre la superficie de trabajo y ese luxómetro es capaz entonces de medir la iluminancia es decir la cantidad de luz que está llegando a ese puesto de trabajo y entonces me va a determinar esa cantidad en luxes entonces puede ser un luxómetro o un fotómetro y para medir radiaciones ionizantes se utilizan los monitores de radiación ionizantes o los dosímetros de radiación que los monitores de radiación ionizantes se pueden colocar se pueden o se deben colocar en las áreas de trabajo o sea se colocan a nivel de área y los dosímetros si son personales es decir cada trabajador acumula la dosis que va recibiendo de radiación ionizante y digamos que esos dosímetros de radiación son los que permiten evaluar la cantidad de dosis acumulada de cada uno de los trabajadores entonces ahí digamos que están como los equipos de medición ahora ahí como a modo de paréntesis súper importante entonces tener en cuenta que para las mediciones de estos peligros normalmente lo que uno hace es que aplica una estrategia de conformación de GES sobre todo para los dos primeros para ruido y duraciones incluso hasta para temperatura pero muy aplicado en ruido y duraciones y esa conformación de GES porque es importante muchachos porque por allá me hicieron la pregunta muy empezando los cursos y esa conformación de GES tiene mucha relevancia porque es que imagínense el escenario de una empresa en la que hayan 50 trabajadores entonces yo tengo 50 trabajadores expuestos a ruido resulta que si yo tengo 50 trabajadores expuestos a ruido el deber ser digamos en la lógica debería ser que yo haga 50 mediciones de ruido es decir que yo coja cada uno de esos trabajadores y a cada uno le haga su dosimetría y evalúe cuál es el nivel de presión sonora al cual está expuesto cada uno de esos trabajadores pero resulta que en la práctica eso es muy costoso es decir yo hacer 50 dosimetrías eso me vale mucha plata y encima si yo tengo que estar haciendo dosimetrías cada que cambia el trabajador entonces si hay una rotación bien alta peor o si hay un cambio en el proceso que implique una variación en la exposición entonces evaluar cada trabajador a la exposición a su factor de riesgo de tipo físico es muy complejo o sea se vuelve muy costoso es demasiado costoso en los términos de pues en términos de gastos para aplicación de metodologías de muestreo pues normalmente lo que uno hace es que uno conforma grupos de exposición similar es decir si yo tengo 10 operarios que hacen exactamente lo mismo yo para qué voy a medir los 10 tomo una muestra significativa de esos 10 trabajadores y voy a medir en este caso voy a medir mínimo 6 que es lo mínimo que yo necesito y con lo que me den los resultados de esos 6 trabajadores si estadísticamente es válido el resultado yo puedo asumir que ese resultado es válido para el resto de los trabajadores que hagan exactamente la misma función entonces de ahí está el tema de la conformación de gestos imagínense ustedes una flota de transportes una empresa de transportes que puede tener no sé una flota de transportes puede tener 100 pues 100 conductores imagínense yo hacer 100 mediciones de vibraciones cuerpo entero para evaluar la exposición de esos 100 conductores uno el tiempo no me da dos la plata me la gasté o sea todo lo que yo tenía para asegurizarlo en el trabajo de ese año me lo gasté solamente en esas mediciones de vibración ¿qué tal si yo le digo a usted que si muestreamos de esos 100 muestreamos por ejemplo 20 listo de esos 100 vamos a muestrear 20 y con el resultado que me den esos 20 yo voy a decir cuál es la exposición para todos los 100 lo que pasa es que me tiene que quedar muy bien hecho el muestreo para poder garantizar que la exposición efectivamente similar para todos es decir que estadísticamente los datos que obtuve son representativos entonces por eso es que en peligros físicos se utiliza tanto y en químicos también se hace en peligros físicos y químicos se aplica mucho la metodología de conformación de GES para optimizar los costos de muestreo porque suelen ser recursos muy escasos y que la única forma de yo validar si esas mediciones me sirven o no es para determinar estadísticamente que esos resultados son válidos y que la exposición de mi población trabajadora es digamos similar es de ahí que se utilicen en radiaciones ionizantes no se utilizan porque en radiaciones ionizantes hay unas normas muy específicas y yo ahí sí todo trabajador que tenga exposición a radiación ionizante tiene su dosímetro personal eso es no negociable entonces digamos que ahí sí o sí se tienen que gastar la plática en eso en iluminación como son áreas de trabajo lo que uno evalúa entonces digamos que ahí no tiene incidencia si el trabajador es Pepito Pérez o Juanita porque digamos el puesto de trabajo es el que garantiza la condición de iluminación entonces ahí no hay ningún problema y en temperaturas también son áreas de trabajo lo que uno evalúa entonces no son tan críticos pero en ruido y en vibraciones que la exposición sí es personal es decir el trabajador es el que está recibiendo la cantidad directamente y es al trabajador al que tengo que evaluar haciendo la tarea en ese caso se vuelve muy costoso y por eso es que es necesario aplicar la estrategia de conformación de grupos de exposición similar que básicamente es coger un grupo de los trabajadores evaluar en esos trabajadores cuál es la exposición y si estadísticamente es representativo el muestreo con los resultados que yo obtenga ese valor que yo obtengo me va a servir para calcular el nivel de riesgo al cual se están exponiendo mis trabajadores de forma cuantitativa por eso es que se hace y que se utiliza la estrategia de conformación de grupos de exposición similar ¿cómo vamos a ir? ¿dudas? Sandra, cuéntanos profe, bien bien, listo super profe yo sí quería preguntarte usted nos va a mandar esto a un correo porque ya debo de entrar a otra yo les comparto en el drive en el drive que tenemos compartido con los del TAC y no sé de pronto Diana les colabora reenviándolo o o venga yo les doy yo les copio o esperen yo les copio acá en el chat les copio la les comparto el el link para que lo para que lo tengan para que puedan sin problemas entrar a descargar la presentación de este de este espacio igual lo voy a colocar en la carpeta de la matriz porque pues es como es como el el TAC que estamos trabajando entonces ahí va a quedar ahí va a quedar compartida la presentación y entonces acá en el chat miren acá ahí en esta carpeta del drive loggeándose con el correo institucional pueden entrar sin ningún problema igual pues ya vamos acá ya vamos a terminar bueno y y en temas de medidas de control digamos que el panorama en temas de medidas de control es muy similar para todos aplican controles administrativos eso es general para todos es decir yo puedo hacer evaluaciones médicas ocupacionales el tema de capacitación entrenamiento todo eso digamos es genérico y lo puedo aplicar para cada uno de los peligros entonces van a ver que en todo les aparecen como los controles administrativos de manera específica yo en ruido puedo implementar controles técnicos es decir controles en la fuente y en el medio básicamente son del tipo silenciadores elementos de absorción hacer aislamientos encerramientos instalar barreras y pues obviamente está el tema de la protección auditiva que puede ser entonces tipo inserción tipo copa protección auditiva doble dependiendo pues como de los niveles de presión de presión sonora los cuales se pongan los trabajadores en vibraciones entonces puedo utilizar todo lo que son elementos antivibratorios puedo implementar barreras o zócalos puedo implementar agarres con elementos antivibratorios puedo colocar sillas o asientos con amortiguadores digamos que en la fuente y en el medio puedo hacer varias mejoras para disminuir la transmisión de la vibración al trabajador y la protección en manos que son los famosos guantes que tienen unos amortiguadores como implementados solamente son indicados cuando tengo exposición a vibración y a baja temperatura porque digamos hay varios estudios que asocian la aparición del síndrome de reino en manos con la exposición a vibración y que se ve agravado por bajas temperaturas entonces solamente es indicado en eso porque realmente el nivel de protección de los guantes para vibración es mínimo o sea realmente es poco el control que hay con relación a vibraciones en persona para la temperatura está en todo el tema de controles técnicos que puedo hacer en las fuentes radiantes sobre todo y en esas fuentes radiantes pues puedo hacer apantallamiento puedo hacer aislamiento y puedo también implementar controles a nivel de ventilación en las áreas de trabajo y obviamente el tema de ropa de trabajo el tema de ropa de trabajo tanto para calor como para frío son fundamentales en la exposición a temperaturas extremas en iluminación solamente aplican controles técnicos asociados con las fuentes de iluminación que básicamente es en el tema de selección de las luminarias el tema de las áreas de trabajo para controlar deslumbramientos por ejemplo las superficies de trabajo el tema de vidrios ventanas eso digamos que se controla directamente en la fuente la ubicación de las alturas de las luminarias también genera incidencia sobre el tema de deslumbramiento entonces están como ese tipo de controles y controles administrativos asociados básicamente con el mantenimiento y recambio de los sistemas de iluminación no aplica control en la persona porque digamos que directamente sobre el trabajador no se hacen controles asociados con la exposición a iluminación y en radiaciones para el tema de controles técnicos está el tema de los blindajes y la separación de las áreas de trabajo donde tengo fuentes de radiación son súper estrictos con ese tema de acceso y con el tema obviamente de los blindajes de las áreas donde se generan las radiaciones para que no hayan transmisión recuerden que una pared normal puede ser atravesada por un rayo X entonces digamos que los blindajes en las zonas donde están esas fuentes de radiación son muy estrictos y eso es básicamente como el principal control y tenemos entonces que para las radiaciones no ionizantes que no trabajamos casi sobre ellas básicamente lo único que aplica son controles de tipo administrativo por tiempo de exposición rotación del personal capacitaciones el tema de las ropas de trabajo y son para el tema sobre todo de muy similar al tema de calor y frío entonces también se controla a través de ropas de trabajo y el tema de protección visual sobre todo para radiación ultravioleta porque digamos que puedo generar protección visual a nivel de la exposición a ese tipo de radiaciones con filtros UV para disminuir digamos el nivel de exposición entonces ahí tienen pues como un resumen chicos no sé si tengan dudas si les sirve pues espero como que por lo menos haberles dado como un panorama general para orientarlos un poco más con el entendimiento del tema para pues como para que no se queden así como tan tan cortos en el entendimiento de esta de este tema que realmente es importante no porque ustedes lo vayan a hacer en campo directamente pero sí porque es un peligro que hay que intervenir hay que gestionar y tengo que tener muy claro qué pido cómo lo pido para poder tener esa información y poder implementar las medidas de control que se van a requerir en cada una de las áreas de trabajo no profe muchas gracias de verdad usted nos resumió en un momentico lo del lo del bimestre Juan en su resumen profe entendimos mucho más que que en todo eso pues porque es como lo que hay en el módulo pero no habíamos logrado entenderlo porque no no había quien pues nos guiara como cuál es el enfoque en cada punto muchas gracias con todo el gusto chicos igual si tienen alguna duda puntual algo que en específico no entiendan que me digan profe no me quedó claro cómo aplico este método si hay algo me pueden escribir o abrimos otro espacio así no tengo ningún inconveniente para que ustedes digamos no se queden con las dudas que puedan tener y puedan responder si es que verdad lo entendimos usted en una hora nos dio lo que o sea en una hora le entendimos lo que no le pudimos entender en ocho semanas no me vea pues usted no ha notado algo pues no sé porque por lo que usted es como que la persona que hace las guías pero usted no ha notado que después de cada semestre lo que nosotros sugerimos que usted nos den los tags lo que nosotros debimos de haber visto en este semestre no sabemos porque varias personas nos hemos o sea nos hemos quejado de que pues de que pongan a otra persona o sea el profe David es muy querido él es una madre pero de verdad no o sea mucha gente y no lo digo solo por mí no por la gran mayoría y porque si quiere que le haga profesión yo ni siquiera entro a los encuentros yo estudio los módulos y ya porque yo siento que yo entro y salgo más perdida salgo confundida no eso no puede pasar entonces y ya lo hemos manifestado en correos es que hasta anónimos y la universidad no hace nada entonces por eso el próximo ya sabe profe que va a ser porque de verdad nosotros es muy triste pero nosotros en las materias que pues son propias de la carrera que va a ser nuestro diario vivir salimos crudos nosotros sabemos que los encuentros no son obligación de la universidad porque es 100% virtual pero pero al profe no sé pues no es como que trata pero como que no le da sí es cierto o sea digamos que si bien es cierto no es obligatorio pero sí digamos que si está el espacio pues la idea sí es que sirva para realmente resolver dudas y todo pues poder dejar los temas bien trabajados profe listo qué pena debo entrar a clase muchas gracias hasta luego hasta luego chicos no tranquilas es con todo el gusto igual como les digo pues acá seguimos espera pues esperamos seguir con el con el espacio y luego pues esperemos saber de qué forma la universidad puede también mejorar y que pues y que no no se siga generando este tipo de situaciones confiamos en que para el próximo periodo las cosas mejoren por ejemplo yo soy una de las que yo este semestre fue porque pues no pues no me puse las pilas pero yo iba a entrar a veces que hace es que plan paloma o sea que uno ve las materias en otra universidad porque pues de verdad me parece pues una materia como riesgos físicos que está en todas partes y uno como tan crudo en ese tipo de materias no o sea yo sé que o sea esto es parte o sea el 90% es de uno pero pero igual profe pues muy triste uno aprovechar el espacio de otra universidad porque la universidad no porque es que ya llevamos dos semestres y la universidad nada no hace cambios entonces que dijeran bueno dejen al profesor y que pongan otro igual nosotros somos de los que entramos a clases de otros docentes porque todos explican de manera diferente y y cosas nuevas pero es que aquí solamente la da él entonces así es muy difícil exacto bueno no igual yo me llevo también las inquietudes yo también ya las transmití ya las escalé esperemos que se pueda hacer algo o sea esperemos que de verdad se pueda se puedan hacer cambios o se pueda mejorar para disminuir un poco el nivel de satisfacción y que realmente ustedes salgan bien formados o sea realmente ese es el objetivo profe de todas maneras muchísimas gracias mi querida es con todo el gusto chicos que va la orden y lo que necesiten me están contando bueno profe gracias una feliz noche muchas gracias 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 gracias